Ojalá este operativo sea permanente, ya que todo el mundo está haciendo lo que le da las ganas con los precios. Aprovecharon de subir los precios, esos precios exorbitantes que ya la gente no los pueden comprar. Donde no saquen la carne hay que buscar adentro aunque la quieren guardar. Es un operativo que debemos hacerlo de carácter permanente. Que ya basta ya que los comerciantes nos estén robando, que estén robando el pueblo como hasta ahora lo han hecho. ¡Gracias!